Sí, 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 un momentito, un momentito, claro, ahora mismo, ahora mismo lo mando, sí, que lo tengo que grabar, que tengo que enviar un paquete, que tengo que hacer unas fotocopias, de acuerdo que sí, madre mía, pero madre mía, como empezamos, como empezamos, después de las vacaciones a trabajar, esto es una locura, es un no parar, ahora hace esto, ahora hace esto otro, estoy ya, que necesito otra vez vacaciones, necesito vacaciones, pero Pero ya sabéis, para ser productivos y hacer bien tu trabajo, por supuesto, tienes primero que comerte unos buenos donuts, como no, que bueno, ay por favor, es que me lo comía todo así, que rico, ya puedo empezar a trabajar, voy a hacer un café, voy a hacer un cafecito, Porque si no, eso es, eso es, un poquito de azúcar, o saca harina, venga, azúcar total, para los, ya los bollos que me he comido, ¿qué más da? ¿qué más da? Ahora sí, ahora sí, ahora sí tengo energía y tengo power para poder trabajar y hacer más cositas, más danos, oh, oh, más danos, chaval, madre mía, me voy a guardar esto para luego, y si cierro vuelvo otra vez, oh, esto es maravilloso, esto es maravilloso, ¿a quién no le gustaría que esto pasara en la vida real? ¿a quién? A mí me encantaría, eso sí, me pondría como una boca, pero total, muy bien, continuemos trabajando Perdona, ¿te he molestado? ¿te he molestado, bonita? Madre mía, no veas qué compañeros que tengo, qué compañeros, se puede decir compañeros, pues no sé por qué, bueno, vamos a encender el ordenador, eso es lo primero, porque si no, aquí no hacemos nada de nada, por mucho que intentemos, muy bien, empezamos, trabajo, trabajo, password, password, no miréis, ¿vale? No miréis que es muy difícil, mi password, ya está, uy, ¿qué me llaman? Sí, vale, de acuerdo, sí, muchos archivos, tengo que hacerlo todo, 010, vale, ya estamos, ya estamos en línea, estamos en línea, señores y señoras, mira, I love job, I love job, yo lo que quiero es irme ahí a la playa otra vez, quiero vacaciones, ay, acabo de empezar, acabo de empezar y ya quiero vacaciones, ay, perdón, perdón, Es que os quejáis por nada, os quejáis por nada, desde luego, las fotos, mira, ahí estaba pedo, Manolito, estaba pedo, mira, lo ves en la playa, chiqui, qué bien nos pasamos, mira, ay, mi gatito, qué bonito, qué bonito, al parque, tenemos que hacer una excursión, ¿quién quiere hacer una excursión al parque que me lo diga? ¿Quién quiere que vayamos a la playa que me lo diga, por favor? Decírmelo, mira, es que, es que te lo imprime con Barbie todo, es una pasada, es una pasada, vale, ahí, ay, ¿quién quiere ir al parque? Decírmelo, decírmelo en los comentarios, chavales, y nos vamos al parque a dar una vuelta. Madre mía, qué decorreo que tengo, pero, pero qué barbaridad, claro, cuánto tiempo he estado, uno, dos, dos, pero mucho tiempo he estado de vacaciones, y habéis visto qué pasada, pues sabéis lo que os digo, Que tendría que leerlos todo uno por uno y contestar, hola, sí, qué tal, qué, qué te cuentas, vale, sí, te envío esto, pues mira, uy, yo no he visto nada, yo no he visto nada, qué mensaje me mandaste, yo no me acuerdo, cuando en agosto, eso no vale, en agosto no vale nada. ¿Qué quieres, compi? ¿Qué pasa contigo? ¿Tres agapas? ¿Qué me estás contando? Estoy muy ocupada, no te das cuenta, mira, estoy muy ocupada, no puedo atenderte, no puedo atenderte, anda, nueva posición, nuevo puesto de trabajo, es que me estás diciendo, ¿me estás amenazando? ¡Ah, no, que me ha dado un, un mira de asistente! Ah, gracias, gracias, que pensaba que me iba a echar, madre mía. ¡Hola! ¿Qué tal Maja? Luego quedamos para el café. Hola, ¿qué tal? ¿Qué es el jefe, qué es el jefe? ¿Tú? Sí, 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 sí. Tengo que hacer una selección de los currículums Y ver quién es bueno Y quién es malo A ver, mira, aquí tengo unos cuantos Un bandido, tenemos un bandido Tenemos, ¿qué tenemos? Un turista, ay qué gracioso Ay por favor, tenemos el safari bot Míralo ¿Y qué más? El hipster bot ¡Ah! ¿Qué me parto? ¿Es esto lo que quieres que haga? ¿Ah sí? Mira, pues sí, ya tengo uno El safari bot, toma Ya está, toma, ¿quién se lo lleva? ¿Qué te he conseguido, curro? Invítame un día al safari Seguro que mi invitaje es muy majete Ya nos conocíamos de antes Bueno, vamos a seguir, tía, tenemos aquí para hacer Fotocopias A ver, a ver Uy, se me ha caído la pelota, bueno, ¿esto se puede fotocopiar? A ver Sí, se puede fotocopiar Ilegal copia No trabajes No es para trabajar Claro que no A ver Bueno, madre mía Esto tiene pinta de ser un curro de gráficas No te preocupes No te pongas triste Que yo te pongo La empresa otra vez para arriba Y en verde Ya verás Vamos a cerrar los archivos Que ya no me valen A ver Tú Aquí Eso es Todo aquí Grande Aquí más Más ventas Más ventas Hay que hacer más ventas Hombre Que no puede ser esto así Más Más, más, más Millones Aquí millones de ventas En ventas Eso es Ya está ¿Ves? ¿Ves, jefe? Sí que ya te lo he hecho ¡Uuuh! ¡Uuuh! ¡La conseguimos! ¡Claro que sí! Mira ¡Uuuh! Esto está que arde, ¿eh? Toma El libro de cuentas Así un poco tuneado Tuneado Ahí Tranquilo No pasa nada Esto pasa En todas las buenas familias ¿Pasa esto? Vamos a ver Yo quiero hacer más copias Un segundo Vamos a hacer más copias Y si yo hago una fotocopia de esto ¿Qué pasa? ¿Qué me haces? Mira Que tengo Que he conseguido dos ¿Quién quiere una bolica de estas? ¡Yo! ¡Yo! ¡Yo quiero una! ¿Estás ahí, Juanita? ¡Sí! ¡El último! ¡Venga, que va! ¡Que te la tiro! ¡Uuuh! ¿La has cogido? ¡Eh! ¡La has pillado! ¡Well done! ¡Well done! La has pillado al vuelo Así que Son unas máquinas Vamos a ver Yo tengo que Aquí Currar mucho ¡Apa! ¡Ya no has ido! Estos robos son la caña A ver A ver si llego aquí ¡Ay, llego! ¡Ay, que me parto! Y a ver ¿Aquí os da de qué lado? ¿A qué lado llegarán? A ver A ver cuál es el máximo De altura ¿Hasta dónde llego? ¡Uy, que sí! ¿Qué le he dado? ¿Qué le he dado? ¿Qué le he dado? ¡Que no he sido yo! ¡Que ha sido este! ¡Ha sido este! Madre mía ¡Qué estrés de trabajo, macho! Llevo aquí toda la mañana Voy a tomar Voy a tomar un snack ¿No? ¿Un snack? Vamos a descansar un poco Esto es un palizón ¡Uy, no tengo monedas! No, no tengo monedas Así, la muevo Así No A ver, un poco más ¡Ah, que me estás dando dinero! Ah, pues mi trabajo de hoy, ¿verdad? Es que curro un montón ¡Ay, oye! Te voy a decir una cosa Te voy a decir una cosa Te voy a decir una cosa Voy a empezar aquí a copi Copi, copi Que te cagas, ¿eh? ¡Ah! No me deja No me deja Dice que es falso Pero que va a ser falso A ver No, no lo acepta Vale No copio más A ver, ¿qué queremos? Unos triangulitos Un notchbox Un este O un... Yo quiero un kebab Ahí Ahí, grasaza Ahí A tope ¡Ah! No estáis segregando, chavales No estáis segregando ¡Ah, mira! Está delicioso, chaval ¡Madre mía! ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Quieres una...? Venga, yo te la saco Una B Toma ¡Uy! ¡Vamos! Eso es Esto no lo hacen los robots Porque son un poco cuadriculados Pero un humano Pues sí ¡Ay! ¡Madre mía! ¿Y ahora qué hago? ¡A seguir trabajando! ¡Qué palizote! Espera un segundo Espera un segundo Que voy a llamar a... ¿Qué pasa, Pili? ¿Qué tal? ¿Cómo andas? Sí Sí Pues aquí trabajando un poco ¿Tú qué tal llevas el día? ¡Madre mía! ¿Te acuerdas con lo bien Que nos pasamos en la playa? ¡Ja, ja, ja! Ahí con los monjitos ¡Jotronka! Ya te digo Bueno, que tengo aquí al jefe Me está mirando mal ¿Vale? Venga, ya hablamos Hablamos Un beso Chao Chao Sí, dime Dime ¿Qué quieres? Que tengo aquí un pedido Venga, sí Mandar Vale ¿Quieres que meta este PowerPoint? Aquí PowerDude En el... Pues vamos a hacerlo Venga Este ya no me vale Ponemos este Choose the colors Mira este Que parece los vengadores Next Motion Venga Vamos a motivacional Tú puedes hacerlo bien Con suficiente Can you be good? Venga, motivacional Ahí está Profesional Dramatic Dramatic Un queso Muy bien Por supuesto Visual Siempre todo visual Muy visual Con los memes Vale Next Esto los power Dramatic A ver Ah, dramatic Toma ahí Bomba Esos son las transiciones Esto es más fácil Que el premiere Venga Ahora que va para abajo Chess Next A ver Aquí Call de acción Ya vamos a la acción Y hecho Presentación hecha Ala Mandar Ala Eh, que fácil Mira, se me ha hecho de noche Ah, no Que no Que me la va a poner La presentación El PowerPoint Todos atentos Que he currado todo el día En esto Me ha costado mucho Jefe Me ha costado mucho Pues vamos a hablar hoy Chicos De la motivación En el trabajo Porque acabamos de venir De vacaciones Todos Y estáis diciendo Vaya por mierda Si Es una mierda Pero bueno No pasa nada Chicos Tu Lo puedes hacer bien Lo puedes hacer bien Si Pesa un queso Te lo comes Todo Pues hay que buscarle El lado positivo Y las cosas graciosas Al trabajo Que no te guste Tu trabajo Pues bueno Pues te ríes de él Te ríes del jefe Te ríes del compañero Y te lo pasas bien Pum Si 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 Las cosas se van a la mierda Va al pique Pero no pasa nada Porque nosotros Lo podremos hacer Mejor Bien Os ha gustado Os ha gustado Gracias 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 compañeros No aplaudáis No aplaudáis Si es que no tenéis manos Vale Pero tenéis sonido De aplauso Gracias Eso está mejor Eso está mejor Eso está mejor Ay Madre mía Bueno Voy a regar la plantita Mírala Con leche crecen las plantas Aquí en mi oficina Uy ¿Qué es esto? ¿Qué es esto de aquí? Ay Get to work Ay que me parto Ay Que hay que ser feliz Claro que sí Ay que gracioso Vamos chicos Madre mía ¿Sabéis qué os digo? Que yo Lo dejo por hoy O sea Yo lo dejo por hoy Mira ¿Qué? ¿Qué? Sí Que 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 Se me ha puesto el niño malo Vale Se lo digo al jefe Y ahora voy Venga hasta luego Mira Es que le tienes que decir al jefe Me acaban de llamar del cole Que se ha puesto el niño malo Tengo que ir a por él No puedo seguir trabajando Lo siento Búscate a otro que te ayude Mira que collar más bonito tiene Eso Y esos pendientes Y no te los puedo quitar Será desgracia Bueno Que se lo digas al jefe Que me tengo que ir un momentito Haces tú Te encargas tú De lo que me tocaba hacer a mí ahora un poquito Que no te preocupes Que Que ya mañana Ya mañana Si eso Ya yo sigo aquí Y vengo Y lo Lo continuamos Toma Sí Ale Quédate con eso Que te va a venir bien Adiós guapa Que me voy ya Que esto Ya está bien Me voy a llevar la plata Llevo un libro para el camino Me voy a llevar un dono Para luego Me voy a llevar un dono Ale Que se te dé bien Maja Adiós Que te va a llevar un dono 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 Que te va a llevar un dono